¡Suscríbete al canal! El profesor Víctor Díaz del área de mecánica es una persona muy querida por los alumnos, muy capaz, es una persona egresada de la institución que trabajó en diferentes empresas que tienen que ver con el rubro automotriz, empresas líderes del mercado, nos decían los alumnos, es una persona que sabe llegar al alumno por los conocimientos que esta persona tiene. También está formado como técnico superior, pero el problema con el profesor es que aparentemente en el concurso de rubros que se realizó en la institución, otras personas que se presentaron lograron un puntaje mayor por la cantidad de otros, vamos a decirlo llanamente, otros cartones, otros títulos que tenían. Entonces, a raíz de esto, este docente pierde unas horas cátedras, unas 18 horas cátedras que le fueron asignadas a un ingeniero electromecánico. No a un ingeniero automotriz o a un profesional automotriz, básicamente como lo era el profesor, como lo es el profesor Víctor Díaz. De allí el enojo de los alumnos, porque van a traer, como ellos dicen, a un ingeniero electromecánico a dar clases sobre autos en el área automotriz, propiamente dicho. Entonces, eso es a lo que molestó a los alumnos y que ellos piden que esto sea, se revea por parte del ministerio. Compartimos lo que nos decían los alumnos. Nosotros nos estamos movilizando para que él tenga un nombramiento y que se le dé rubro a él como docente, porque el ministerio abrió su rubro para que otros puedan concursar cuando él ya está ejerciendo ese rubro acá. ¿Por qué el ministerio abre esa posibilidad de que otros concursen para el área donde él está? Porque no se le reconoce aún a él como docente, no se le da todavía el reconocimiento y el nombramiento que él tiene que tener. ¿Y él estaba siendo docente sin tener ese nombramiento? Él estaba enseñando por, primero es EXA del colegio técnico y él ya había concursado a él, pero le salió solamente para lo que vendría a ser nuestra sección. Entonces, pero ahora se le quiere ya sacar ya y ya no va a poder tener con nuestra sección. Me decías hace rato que el profesor Víctor es un excelente docente. Así es, él es un excelente docente. Hace muchísimo tiempo nosotros estamos luchando para que él tenga el nombramiento que corresponde. Hace mucho tiempo él ya nos está más cobrando y nosotros necesitamos de él. Bueno, no tengo toda la información, obviamente, Freddy, pero qué terrible me parece desaprovechar la enorme empatía que puede tener un profesor con el alumnado. Verán, muchas veces, lamentablemente, esto es justamente lo que no se da y efectivamente aquí hay una cuestión de mucho afecto por parte de los alumnos también hacia este profesor. Pero, ¿qué dicen desde el colegio, Freddy? ¿Qué dijo el director del Colegio Técnico Nacional? Básicamente, lo que él menciona es que este profesor, Víctor Díaz, está capacitado, tiene una pedagogía que llega a los alumnos, pero el problema se da desde un punto de vista administrativo de requerimientos de documentación que en este momento este profesor en cuestión no los tiene completos o no se le dio el trámite completo aún y por eso se genera esta situación. De hecho, nadie duda de la capacidad del profesor Víctor Díaz para ocupar y seguir desempeñando esta tarea, pero las cuestiones administrativas son cuestiones administrativas que se tienen que atender, es lo que mencionaba el director. Pero todo está en proceso de solución, mencionaba también el señor Alcides Hotmeister. ¿Compartimos la nota con él? Por supuesto. Estamos en proceso de solución, ya que el docente fue nombrado ya en un turno con una L y falta procesar las siguientes horas cátedras, que estoy trabajando con la gente del MEC, específicamente la Dirección de Desarrollo del Personal con el doctor Carlos Aguilera y ya me promete subsanar para este mes abril. Ahora, ¿el problema por qué se generó, director? Fundamentalmente en el caso del profesor Víctor Díaz es que su certificación no le ha habilitado para poder concursar en materias que él lleva desde el 2019.